El consentante se calcula sobre las operaciones y el resultado del efectivo. Y el IVA se calcula, primero que se calcula por el precio de la venta de IVA, le exportamos y luego calculamos el IVA. En cambio, el tema de los índices es un recargo sobre el precio de venta. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que calcular el interés, luego sumamos el precio de venta en la mercadería más el interés y al IVA 100, calcular el IVA. Entonces, si es de acuerdo, restamos. Si es interés, sumamos y esa sería la base disponible para calcular el IVA.